El caso de la joven cruceña Silvia Machado quien ha sido encontrada sin vida en un basurero de Oruro Esta es la historia de una niña que a falta de información cayó en la maldición Una mañana cálida, un cielo azul, la vez vuela y al parecer es como un día cualquiera Ella sale rumbo a la escuela donde sin esmero conoció el amor de su vida y afuera O eso pensaba de quien le enamoró y la dejó preñada y según él se fue con la que está más buena La niña no sabe qué hacer, está muy chamaquita a punto de ser madre y su madre va a ser abuela Su mente cae en depresión de tanto pensar en esta vida que será lo que me espera Mi madre sola y mi padre nos dejó, el fin de mes llegó ya nos toca pagar la renta Solo queda pedir a Dios que no me deje sola y que la muerte no toque mi puerta Quiero salud para mi nena, no le faltará nada, yo voy a hacer números por mi cuenta El tiempo ya ha pasado, aquella nena como crece, cogieron lucha y con la suerte de nada padece Pero las cosas cambian donde la vida es injusta y la necesidad lleva a hacer cosas que a veces no gustan Eso pasó, la firma y lo pana la tentación, mire este color verde, la circulación se puso pa' la misión Claro que sí, se la pintaron con buena actuación, mas no le dieron opción Madre cuídame a la nena, que hay un trabajo sano, esta es la oportunidad de toda mi vida Tú quédate tranquila, estoy con una amiga, dentro de poco tiempo estoy de vuelta con mi niña No le dijo lo que pasaba, ya solo lloraba, ya sabía que algo no andaba bien Camina, 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 esta es tierra de los urus, ya no falta nada, aquí yo soy la ley Poco nerviosa por dentro, una mercancía, con dolores que ya no podían Un cielo oscuro se dio cuenta que no fue por el camino certero Y al día siguiente la encontraron tirada en un basurero Esta es la historia de una niña valiente, inocente, que por la pobreza llegó a ser víctima de maldad Llegó al business y a falta de información, la vida llega a su fin o terminas desolado en un penal Cuanto ya ha caído en las manos de la caldera, solo recuerda que arriba esperamos la condena Niños inocentes sufren allá afuera y los políticos llenando su billetera Cuanto ya ha caído en las manos de la caldera, solo recuerda que arriba esperamos la condena Niños inocentes sufren allá afuera y los políticos llenando su billetera Es hora de cambiar nuestra mentalidad y no dejarse llevar por este mundo Esto no puede ser a un paso de caer de la quebrada al abismo más profundo Es hora de cambiar nuestra mentalidad y no dejarse llevar por este mundo Esto no puede ser a un paso de caer de la quebrada al abismo más profundo Se encontraron dentro de su organismo quince penasco cápsulas Tres jóvenes fueron utilizadas para transportar droga en el estómago hacia el país vecino de Chile Tanico el único de este lado, desde la choza en la capital del folclor El Departamento de Oruro